Eric, el tercero de los calcaños, te invita a realizar los viajes menos pensados, con entrevistas inauditas, en los paisajes jamás soñados. Corre el año 2054 y corre tan rápido que nadie puede alcanzarlo. Es así como el capitán John Undertale, que es muy parecido a Tom Cruise, maneja la fuerza de policía pre-crima en Washington District of Columbia. ¿En qué se basa entonces el cuento de este amigo Philip Dick, el informe de minoría o el despacho de minoría? Se basa justamente en esta división de la policía pre-crimen, que en el 2054 el capitán John Undertale, muy parecido a Tom Cruise, creo haberlo dicho, tiene por encargo prevenir crímenes. Ahora, ¿pero cómo hacen para prevenir los crímenes? Bueno, en realidad hay tres personas, tres adolescentes, dos gemelos y una mujer, que tienen poderes pre-cognitivos. Es decir, que ven el futuro, ven lo que puede suceder, ven lo malo que puede suceder. Entonces, conectados a máquinas diversas, logran orientar la policía hacia los criminales que aún no han cometido los crímenes. Pero sin embargo eso parece funcionar. Parece funcionar porque no ha habido muertos en el estado de Washington D.C., creo que lo dije, ya por seis años. No hay asesinatos. Por eso mismo, el jefe de la división pre-crimen, Lamar Burgess, muy parecido a Max von Sydow, propone que este sistema pre-crimen sea utilizado en todo el territorio de la Unión. El Departamento de Justicia manda un tipo a inspeccionar a ver si eso funciona realmente o no. Por supuesto que no voy a contar la trama, menos estudiar el final. Pero, a lo largo de la película, Anderton descubre que a veces dos adolescentes dicen algo y el tercer adolescente dice otra cosa. Eso se llama el informe de minoría, o despacho de minoría, creo haberlo dicho. Así que el sistema no es infalible. Entonces, ¿cómo hacer con un sistema que no es infalible, pero se esconde este informe de minoría a los ojos del gran público para que jamás duden de la eficiencia de la división pre-crimen? Bueno, esta distopía de 1954 llega a nosotros, gracias justamente, a Patricia Bullrich, que por un decreto, 710-2024, ha creado la UYAS. La UYAS es quizás lo que grita una persona al ser torturada por un crimen que aún no cometió ni pensaba cometer, quizás, sino que la UYAS, como creo haberlo dicho, es la unidad de inteligencia artificial aplicada a la seguridad. Es decir, unidad de inteligencia artificial aplicada a la seguridad. Obviamente, va a estar al Ministerio de Seguridad, y tiene por objetivo prevenir, detectar, investigar y perseguir los ciberdelitos y sus conexiones. Pero, como dice Giselle Leclerc en un artículo en Perfil, que salió ayer, ¿qué programa se va a usar? ¿Qué tipo de inteligencia artificial? ¿Va a haber licitaciones? ¿Quién va a determinar los criterios que va a identificar los patrones sospechosos? Los patrones sospechosos no me refiero a los banqueros, los especuladores, los fondos buitre, eso ya sabemos que más que sospechosos son culpables. Sino que los modos de hacer, los modos de actuar de las personas, de todas las personas, sí, de usted picone, lo estoy hablando usted, usted, que es de boca. Entonces, quizás haya un patrón que ligue a las personas de boca con tener una casita de fin de semana, con haber sido militante en los 70 y luego ser militante ahora. Y entonces eso va creando un perfil de persona potencialmente sospechosa de cometer crímenes. Así que la idea es arrestarlo antes. Mire, qué bien, cómo se preocupan por usted. Le ahorran gasto de abogado. Esta señora, Leclerc, consultó a nuestra amiga Beatriz Bussaniche y, precisamente, señalaron la gravedad de este sistema de ciberpatrullaje. ¿Por qué? Porque patrullar. Redes sociales se adviertan, además dicen eso, patrullar. De ahí el Falcón Verde. Patrullan. ¿Pero quién es el dedo que señala? El dedo va a ser la inteligencia artificial, que por definición es infalible. Recordemos, por ejemplo, el uso de la inteligencia artificial en las guerras, la de Estados Unidos en Afganistán, donde bombardeaban bodas de los afganos simplemente porque había más de cinco barbudos juntos, o la inteligencia artificial, que usan en la masacre de Gaza, sin intervención humana. Interesante, sin intervención humana. No, la IA no puede equivocarse. Ha venido a reemplazar a Dios la inteligencia artificial. La razón queda petrificada por la tecnología. Entonces, esto de patrullar las redes sociales abiertas para identificar autores de delitos, o identificar movimientos de grupos delictivos, o prever disturbios, es decir, que uno lo puede arrestar antes de cometer cualquier cosa, lo cual va en contra de cualquier sistema penal, analizar imágenes de cámaras de seguridad, detectar actividades sospechosas. ¿Qué es una actividad sospechosa? Miren si yo pienso en una actividad sospechosa, que es que Picone grite un gol de Boca. Entonces, bueno, comparado con todo el perfilamiento que tenemos, quizás está complotando para que Boca salga campeón de alguna copa. Entonces, detectar actividades sospechosas, identificar personas buscadas utilizando reconocimiento facial, pero ¿cómo van a distinguir las buscadas de las no buscadas? Reconocimiento facial y crear perfiles de sospechoso. O identificar vínculos en diferentes casos. Además, utilizar drones para vigilancia aérea. Qué lástima que no hicieron esto con Loan, ¿no? Pero bueno, parece que el objetivo no es tanto tener un instrumento al servicio de la justicia, sino tener la justicia al servicio de un instrumento. En ese sentido, compartirán toda la información con otras áreas como la CIDE, eso nos deja re tranquilos, y patrullar las redes sociales abiertas, las aplicaciones, los sitios de Internet, la llamada a Internet profunda, a Dark Web. Y esto, para Beatriz Guzanich, es ilegal. Porque es investigación de fuentes abiertas. Es una forma de hacer inteligencia criminal que solo puede estar autorizada legalmente cuando hay una hipótesis delictiva y un marco jurisdiccional. Es decir, que esto sería posible hacerlo, pero por orden de juez. Y que también exista mecanismo de contralor. Por supuesto, sabemos que nada de eso va a existir. Ni una orden de un juez, si la existiera, si nos toca a Cappuchetti hay que decirle. Y mecanismo de contralor. ¿Quién la va a controlar? ¿Laura Alonso? Bueno. Entonces, se va a poder tener grabaciones de conversaciones privadas sin orden de juez, nada. Entonces, no va a haber más privacidad, ni siquiera en las redes sociales, dice Guzanich. Esto atenta contra la libertad de expresión, que es desproporcionado. Y además la UIA, que es esta unidad de inteligencia artificial, que termina con SS, fíjese qué interesante. Sobre seguridad, tendrá la función de procesar grandes volúmenes de datos para extraer información útil y crear perfiles de sospechosos o identificar vínculos entre diferentes casos. ¿Y el perfil qué dice? ¿Que el sospechoso tiene que ser morocho? ¿Tiene que ser peronista? ¿Tiene que ser militante de izquierda? ¿Tiene que ser mujer? ¿Tiene que ser militante de la causa verde? ¿Quién va a llenar el casillero para decir quién es sospechoso? ¿Sospechoso con respecto a qué? ¿Hay acaso un absoluto? ¿Qué datos van a recibir? ¿Con qué condiciones? Los modelos pueden tener distintos resultados. Pero además, al ser inteligencia artificial, se va a nutrir de los propios resultados que crea. Es decir, va a vivir de la información que ella misma produce. Es decir, va a crear una pecera en la cual vamos a entrar todos. No es pescar en la pecera acá. Sino crear un zoológico y meternos a todos en el zoológico. Y eso significa tras las rejas. Y lo que es peor, vamos a dejar que una máquina decida sobre la libertad de las personas. Ah, marche preso. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial dijo que usted va a cometer un crimen. Hay un cuento de Fontana Rosa, no me acuerdo cuál. Un cuento negro, a veces Fontana Rosa iba para el lado oscuro de la literatura, que muestra a un chico justamente andando en skate, en la calle. Hay un bar. Hay un tipo con todas las características de ser un sicario dentro del bar. Pasa el chico, el hombre sale del bar y se escuchan tres disparos. ¿Qué había pasado? Ese sicario era mandado del futuro porque una supercomputadora había detectado que ese niño iba a liderar una revolución. Por lo tanto, había que eliminarlo. Bueno, de hecho, es el mismo argumento que Terminator, si se fijan bien. Terminator, el primero, tiene que liquidar a Santa Connor porque Santa Connor va a tener un hijo que va a ser el que va a liderar la revolución contra las máquinas, que por entonces dominarán la Tierra. Por supuesto, los humanos mandan a un agente de ellos para proteger a Santa Connor de Terminator. Obviamente, Santa Connor y el humano se enamoran y la queda embarazada de quien sería precisamente el líder de la revolución. Por lo tanto, Terminator tiene que matar a Santa Connor y así sigue la saga. Pero estas cuestiones pesadillescas, estas cuestiones realmente que uno piensa como Dick que podían suceder en el 2054, ya están aquí. El cuento de Fontana Rosa, la película Terminator, la propia película Despacho de Minoría, nos dice Dick que al mismo tiempo de creer que un sistema es infalible, ningún sistema es infalible. Por lo tanto, la duda o libre albedrío es lo que le queda a los seres humanos por resistir como en la propia película Terminator. La inteligencia artificial tendrá su propio entrenamiento para que elabore ella misma los perfiles. Pero ¿quién carga eso? Ah, vamos a poner sindicalista como perfil sospechoso. Básicamente, es lo mismo que lo del 76. Nada más que en vez de agarrar una agenda o torturar a una persona para hacerla cantar, como se decía, será la inteligencia artificial la que haga el trabajo. No necesitamos de agendas con WhatsApp. Tampoco quizás de tantas picanas gracias a la pistola Teisa. Menos aún con un sistema judicial totalmente corrupto o manejado por corruptos. ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? Dice esta señora Leclerc en perfil. Van a poner como sospechosas a los estafadores de estafas Ponzi o los dirigentes sociales de los movimientos de base. a la lucha a la lucha de clases. Pero la inteligencia artificial que los sectores dominantes nos quieren hacer parecer como perfecta tiene un enorme margen de error. por ejemplo el reconocimiento facial tiene también un enorme margen de error. Hay gente que se parece pero no es igual pero no importa. Bullrich ya usó algo parecido a esto hace poco tiempo porque descubrió que tres personas de ascendencia sirio-libanesa estaban preparando un atentado e inmediatamente los mandó a arrestar. Bueno uno era un peluquero de Avellaneda el otro era un jugador de ping pong y otro un usuario de redes sociales que decía ser mercenario. También arrestaron a otro señor que utilizaba internet porque mandaba a través de una cuenta falsa amenazas contra la vicepresidente Villarueva. Es que los sistemas de inteligencia artificial no pueden identificar una broma una ironía o una metáfora son absolutamente lineales y estadísticos tan lineales como los libertarios y los liberales que son incapaces de entender una metáfora. El otro día un libertario como siempre no muy no muy lúcido sugerió como nombre para el Centro Cultural Néstor Kirchner José Luis Borges y uno lo corrige no es Jorge o Luis Borges entonces yo pongo no, José Luis Borges era el hermano peronista de Borges y el otro contesta no, Borges no tuvo hermanos bueno con esa linearidad estamos perdidos sí estamos perdidos el Falcon Verde Digital ya está entre nosotros así que no piense feo silba bajito camina en sentido contrario al tráfico deténgase de vez en cuando en una vidriera para ver si lo siguen y por favor cuide el smartphone resistiremos muchas gracias ¡Gracias!